El rol del municipio tiene que ser poner una agenda distinta a la que actualmente tiene. Una agenda destinada a satisfacer las demandas de los trabajadores, de los explotados, de la localidad. Por ejemplo, en primer lugar, las cooperativas, que son alrededor de 2.000 trabajadores. No pueden ser que sigan cobrando los salarios de 2.000 y pico, 3.000 pesos. Y nuestra primera propuesta es el pase a planta permanente de todos los precarizados del municipio y la lucha por el salario igual a la canasta familiar. O sea que salario y la lucha por la estabilidad contra la precarización es un eje fundamental en principio. Hay un montón, digamos, el tema de la contaminación, que también es otro flagelo. A modo sintético, ¿cuál sería la propuesta del Frente de Izquierda para la Ciudad de Ensenada? Sería acabar con la precarización laboral, luchar por el salario igual a la canasta familiar. Un plan de obras públicas financiado con impuestos a las grandes empresas. La declaración de la emergencia sanitaria por el tema de la contaminación, para que sean controladas por los vecinos, por los trabajadores de las empresas y por los científicos de la universidad, que son los que mejor manejan el tema. Serían tres ejes fundamentales. Y otro que no me quiero olvidar es que los millones de pesos que entran por el fondo educativo tienen que ser controlados por los docentes y deben ser ellos quienes determinan a qué colegios y a qué lugares tienen que ir a hacerse las obras, porque son los que habitan cotidianamente en las aulas. Tienen que ser los encargados de saber dónde va el fondo y a dónde se van a invertir esos fondos. Recién mencionaba el tema del medio ambiente. ¿Debe ser una de las problemáticas más importantes que hoy por hoy tiene la ciudad de Ensenada en lo que respecta a la contaminación? Según algunos estudios, es la quinta ciudad más contaminada del país. Y es un flagelo porque los recientes hechos, como el derrame del arsénico del cianuro en San Juan, demuestran el problema. En Ensenada se padece porque está rodeada de fábricas, porque todavía no se ha cerrado la ceanza, a pesar de un montón de luchas que hubo, está en tratamiento, no se termina nunca de construir la planta. Y todavía tenemos el tema de Copetro, que sigue derramando su lluvia de cenizas sobre el barrio Campamento. Y según cómo cambia el viento, también va para Berizo. Tiene que ser una cosa que tiene que terminar. Tienen que invertir las empresas en filtros o algún tipo de cosas que realmente los científicos saben más que nosotros, pero tienen que invertir en eso y no, por el afán del lucro, dejar de invertir y ganando más plata, pero contaminando a la ciudadanía.